Desde la plataforma Navarra Antifracking queremos denunciar que el fracking supondría un daño irreparable para el medio ambiente navarro, que tendría graves consecuencias para sectores de nuestra economía que en la actualidad son muy importantes, en especial la agricultura y la ganadería. Que existen contendientes informes que señalan el fracking como una burbuja financiera y que su desarrollo aquí podría traer graves consecuencias económicas. La duración de la actividad de los pozos no suele pasar los cinco años, sin embargo el daño que podría causar en la tierra resulta irreversible e imposibilitaría su uso en el futuro. Que los análisis de las condiciones geológicas de la península ibérica sugieren que las posibilidades de extraer grandes cantidades de gas son muy cuestionables y las consecuencias ambientales y sociales son muy graves, por lo que la implantación de esta técnica es un sinsentido. Ante estos hechos queremos recalcar que la plataforma Navarra Antifracking no va a cesar en su trabajo informativo y no vamos a parar hasta que acabemos con esta lacra que nos quieren imponer en nuestro territorio. Que exigimos la anulación inmediata de los permisos de investigación concedidos a la empresa Frontera Energy para la investigación en el territorio rivero afectado por el proyecto Aquiles y la cancelación de todos los proyectos de fracking que se desarrollan en nuestra comunidad. También exigimos al Gobierno de Navarra que defienda activamente la decisión adoptada por el Parlamento de Navarra hasta sus últimas consecuencias. Que tanto el derecho a veto de los pueblos frente a proyectos destructores como el ejercicio de nuestra capacidad de decisión en todos los ámbitos deberían ser algo sagrado en las sociedades que pretenden llamarse democráticas y que la sentencia del Tribunal Constitucional es un ejemplo justo de todo lo contrario imposición de agresiones y desprecio a la voluntad popular.